Y aquí está la final del torneo por equipos buscando a retadores número uno de los campeonatos en pareja de SmackDown. Y Ricochet está luciéndose sobre Licky. ¡Oh! ¿Decías? Lo pararon en seco, papá. Lo pararon en seco. ¡Oh! ¡Qué buena rodilla directamente al rostro de Kaiser! ¡Mira que no! ¡Kaiser había quedado hasta despeinado! Así que... Pero bueno, señor árbitro, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo que tiene que pasar. Está haciendo un muy buen trabajo, señor Trang. Gracias por sacar a Gunter para que no estuviera interviniendo en el reto. ¡Que no intervino nunca! ¡Oh, no, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Lo lograron! ¡Gol de Alemania! ¡Toma tu tomate! ¡Monstruo monstruosico! ¡Se va, se va, se va! ¡Uno, dos y dos! ¡Otra vez! ¡El árbitro! A nivel de estrategia, muy bien hecho. Pero con eso nada más. Enrico Chen no iba a caer. Y no cayó. ¡Oh, a qué está dando más de qué hablar! ¡Lo siento, Vinci! Lo importante es que se encargaron de eliminar al monstruo para aislarlos. Y de esa forma, Ricochet está solo. ¡Eh, no, no, no! ¡Tata punta! ¡Oh, movimiento telúrico en la esquina para Kaiser! ¡Y remata con la patada! ¡No puedo creerlo! ¡Y está solo! ¡Ya cacha! ¡Y! ¡Ay, suplex, papá! ¡Dete en la esquina! ¡Dete en la esquina que voy por ti! ¡Oh! ¡Dame el relevo! ¡Oh! ¡Un jodazo silbado! ¡Oye, en peligro a la pierna! ¡El legal es Vinci! ¡El legal es Vinci! ¡El legal es Vinci! ¡Y lo sabe Ricochet! ¡Toma tu tomata ahí arriba la patada alta! ¡Se lo lanza para el paquetito! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se lo sirvió! ¡Suplex, papá Brain Buster! ¡Caña de cabeza! ¡Es todo! ¡Uno, y dos, y tres! ¡No, y nada que ver! ¡No! ¡No se puede subestimar el poder! ¡Fuerza ha dicho Vani, Vinci! ¡Pero tampoco puede estar por descontado! ¡Pruz! ¡No, en ningún momento! ¡Será que llega ese relevo! ¡Pero si el monstruo estaba desgoñingado! ¡¿Cómo pudo regresar en ese momento tan patídico?! ¡No, un momento tan providencial! ¡Fue perfecto! ¡Lelevo, lelevo, lelevo! ¡Sí, rápido! ¡Kaiser! ¡Kaiser, el quite! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡No lo dejes llegar! ¡No lo dejes llegar! ¡Llegó! ¡Llegó Santa Mayulla bendita! ¡El monstruo! ¡Le pone la monstruosidad a sus movidas! ¡El cuerpo de Kaiser! ¡No, no, 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 no! ¡Volar, compañero, volar! ¡Venchi! ¡Fallelazo! ¡Y! ¡Hermoso! ¿Qué? ¡Contra! ¿Qué se pegó? Contra un muro y el muro se llama Braun Strowman Antebrazo europeo perfecto cuidado con el rebote ¡Se lo dije! ¡Qué lazo espantoso! ¡Kaiser perdió la cabeza! ¿Cómo es posible que luzca como luce para colmo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡De una condición física envidiable! ¡Y ahora mira! ¡Mira qué! ¡Cómo está de verdad inmenso! ¿Viste esos hombros? ¡Wow! ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? ¡Súper bombazo! ¡Rompió el panilándolo con el cuerpo de Kaiser! ¡Ay, relevo! Le dice ¡Vuela! 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 Usándolo para lanzarlo desde lo más alto ¡Dios mío! ¡Qué torre tan alta! ¡Esto es trabajo en equipo! ¡Oh! ¡Se alcanza! ¡Santa Mayuja desde los hombros de Truman! ¡Uno, dos y tres! ¡Fue como una bala de cañón en el aire! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! ¡Esto me repito! ¡De Braun Strowman y Rico Che! Bueno, amigos, no puedo cambiar la historia. Acaban de vencer a Imperium. Ya es el punto favorable. Y ahora tienen que enfrentarse en el peor momento de su reino. Y yo le puse tantas ganas al nombre de Rico Che como lo hizo Samantha Irving cuando lo presentó. Eso es la próxima semana, amigos. No lo olviden por los campeonatos en pareja de SmackDown. Y la abuela en la atleta siempre me lo dijo. Si le quiere quitar la novia a tu mejor amigo, espera que te haya dormido. Y eso es lo que puede pasar en este momento porque los usos están en tanto berenjenal que los mojó los títulos. No, no, Marcelo. Sáquate las malas ideas de la cabeza que no van a cambiar de manos. Que no van a cambiar de manos. Sáquate las malas ideas de la cabeza, Marcelo. Es que no me hizo eso. ¡Es que no me hizo eso! ¡Es que no me hizo eso!